Hola, hoy vamos a ver propiedades de subgrupos y como si las propiedades no fuera suficiente, también las vamos a demostrar. La primera propiedad dice que si tenemos un grupo, entonces pasan dos cositas. La primera es que el grupo siempre es subgrupo de sí mismo. Y la segunda es que el subconjunto formado por el elemento neutro también es un subgrupo. Y antes de empezar con las demostraciones, vamos a recordar qué es un grupo. Y lo que necesitábamos era un conjunto y una operación que cumplieran estas cuatro condiciones. La primera es que la operación sea binaria, es decir, cerradura bajo la operación. La segunda condición es la asociatividad. La tercera es que exista un elemento neutro en el grupo. Y la última es que para todo elemento en el grupo tengamos un inverso. Y ahora vamos a recordar qué es un subgrupo. Vamos a empezar con un grupo y un subconjunto G de nuestro grupo que sea no vacío. Y vamos a decir que S es un subgrupo de G. Sí y solo sí, para todo elemento S en el conjunto, su inverso también está en el conjunto. Y sí, además, para todos S y R, elementos del conjunto, cuando les aplico la operación, su resultado también pertenece al conjunto. Y bueno, vamos a empezar nuestra demostración súper elegantemente con 11A y nuestras hipótesis, es decir, G un grupo. Y muy ordenadamente empezamos por el inciso 1, es decir, que G es su grupo de sí mismo. Entonces, vamos a suponer que G es un grupo y luego vamos a demostrar que también cumple las condiciones para ser subgrupo. Lo primero que tenemos que notar en esta definición es que para ser subgrupo primero hay que ser subconjunto. Pero nosotros sabemos que sí, que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Así que esta parte de aquí ya se cumple. Que sea no vacío. Como es un grupo por sí mismo, pues sabemos que el elemento neutro está en G, así que eso ya lo hace no vacío. Ponemos palomita aquí. Y ahora sí, vamos con estas dos condiciones. Y lo que necesitamos ver es que para toda S en G, su inversa también está en G. Pero acuerden, bueno, recordemos que G es un grupo. Por lo tanto, pues, cumple la propiedad 4 de los inversos. Le ponemos palomita a esto de aquí. Y ahora nos vamos con la condición 2. Para cualesquiera dos elementos del conjunto, su producto va a estar ahí. Y entonces, pues, nos agarramos cualesquiera dos elementos en nuestro grupo. Y para checar que esto cumple, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar justamente la condición 1 de grupo. Y es que como G es grupo, vamos a tener que la operación es binaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo les aplico la operación a dos elementos, su resultado me vuelve a caer en el grupo. Acuérdense, esta es la primer propiedad de ese grupo, que es operación binaria o bien cerradura. Y bueno, entonces le ponemos palomita también a esto. Y esto termina con nuestra demostración del primer inciso. Y bueno, para demostrar el inciso 2, es decir, que el conjunto que solo tiene el elemento neutro. Es un subgrupo. Pues vamos a checar las mismas condiciones. Primero, el elemento neutro, perdón, el conjunto que solo tiene el elemento neutro. Es un subconjunto del grupo, ¿sí? Por propiedad 3, no sabemos que el grupo tiene un elemento neutro. Así que, pues listo, sí está contenido en el grupo. Luego, que sea diferente del vacío. Bueno, pues claro, ya dijimos que tiene el elemento neutro. Así que, les ponemos sus dos palomitas. Ahora sí, vamos con las condiciones 1 y 2. Entonces, vamos a considerarnos una S en el conjunto que yo quiero que sea un subgrupo. O sea, una S aquí. Y yo quiero ver que su inverso también está ahí. Pero bueno, seamos honestos. ¿Qué opciones hay para esta S? Si tenemos una S en este conjunto, entonces a fuercitas S tiene que ser el elemento neutro. Y no sé si ustedes se acuerden, pero ¿quién es el inverso del elemento neutro? Pues es el neutro mismo, ¿sí? Entonces, pues sí está dentro de mi conjunto. Y ya nada más me queda la última, bueno, le pongo palomita y nada más me queda la última propiedad. Entonces, sean este S y R dos elementos en mi conjunto candidato a ser subgrupo. Y lo que yo quiero ver es que su producto, cuando le aplico la operación, el resultado está en el grupo. Y entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Si S y R están en este conjunto, pues S es igual a R, que es igual al único elemento de este grupo. Y cuando yo los multiplico, ¿qué me va a dar? S por R, pues va a ser igual a E por E. Que es E. ¿Y dónde está? Sí, yeah. En el conjunto. Por lo tanto, si se cumple la condición dos, le ponemos su palomita feliz. Y ya terminamos con el segundo inciso de esta demostración. Ya tenemos derecho a poner nuestro cuadrito. Y, pues bueno, nos ponemos felices. ¿Qué más da? Y nos preparamos mentalmente para despedirnos de esta demostración que nos dio tanta alegría y de esta propiedad. Porque ahora viene la propiedad dos. Esta propiedad dice que si tenemos un grupo y un subgrupo, entonces el subgrupo, ¿qué creen? Pues sí, también es un grupo. Otra manera de decir esto sería decir que todo subgrupo es un grupo. Y vamos a hacer la demostración. Entonces, sean, pues, un grupo y un subgrupo. Ahí está. Para verificar que algo es grupo, necesitamos verificar que cumpla las cuatro condiciones de grupo. La primera es la cerradora, o bien que la operación sea binaria. Entonces, vamos a considerarnos dos elementos en nuestro subgrupo. Entonces, sean, ¡ay! Me quedé sin imaginación. S, R en S. Entonces, por propiedad dos de subgrupo, tenemos que S por R está en mi subgrupo. Es decir, si se cumple la cerradora o la propiedad binaria. Vamos ahora con la propiedad dos, la asociatividad. O sea, para la asociatividad necesitamos tres elementos de nuestro conjunto. Y me puse un poquito más creativa, pero no crean que mucho. Entonces, agarré A, B y C. Y, bueno, lo que yo quiero verificar es que se cumpla esta ecuación, que es la propiedad de asociatividad. Pero me voy a acordar que, como S es su grupo de G, pues, en particular S está contenido en G. Y eso está muy chido porque implica que, entonces, A, B y C, pues, también son elementos de G. Y como son elementos de un grupo G, pues, cumplen la asociatividad. Así que nos ponemos muy felices porque ya hemos verificado la propiedad dos para que S sea un grupo. Ahora vamos con la propiedad tres, el elemento neutro. Aquí casi les iba a decir que esto se cumple por definición de subgrupo, pero no. Vamos a utilizar primero esta condición de que el subgrupo no es vacío. Entonces, nos podemos considerar un elemento en el subgrupo, sea R en el subgrupo. Y vamos a utilizar la condición 1. Como R está en mi subgrupo, pues, su inverso también está en el subgrupo. Y luego, pues, ya tengo dos elementos en el subgrupo. Por condición 2, el producto de cualesquiera dos elementos de mi subgrupo, ¿dónde está? Pues, también va a estar en mi subgrupo. Pero, ¿quién es este chiquitín de aquí? Sí, R por R inverso es en neutro. Entonces, ya tengo que el elemento neutro está en mi subgrupo. Y ya nada más me falta la propiedad 4, la cerradura bajo inversos. Pero, ¿eso qué creen, chicos? Eso es directamente la propiedad 1 de ser subgrupo. Y así, armado solamente de dos definiciones, la de subgrupo y la de grupo, hemos terminado de demostrar esta linda propiedad. Así que le ponemos su cuadrito y su cuadrecito. Ya iba a quitar la demostración, pero me di cuenta de que me faltó escribir que como sí se cumplen las cuatro propiedades del grupo, entonces sí es grupo. Pero, noten que ya hicimos todo el trabajo. Así que, otra vez nos preparamos para llevarnos esta demostración. Y ahora vamos a traer un teorema. La verdad es que originalmente le había llamado proposición 3, pero así se ve más divertido, ¿no? Y como es un teorema de sí, solo sí, quiere decir que vamos a tener que hacer demostración de ida y de regreso. Pero antes de demostrarla hay que ver qué dice, ¿no? Entonces, si tenemos un grupo y un conjunto, vamos a tener que el conjunto es subgrupo. Sí, solo sí, el elemento neutro está en el conjunto y para cualesquiera dos elementos del conjunto se cumple que el primer elemento por el inverso del otro también es un elemento del conjunto. Y ahora sí, vamos a empezar a demostrar la ida. Lo que queremos es demostrar que ser subgrupo implica estas dos condiciones, es decir, contener al elemento neutro y esto de aquí. Y noten que empezamos nuestra demostración con doble S, sean pues un grupo y un subconjunto y la ida la empezamos con un supongamos que nuestra hipótesis se cumple. Es decir, que S es un subgrupo de G. Entonces, por definición, nuestro subconjunto es diferente del vacío. Acuérdense, eso viene en la definición de subgrupo. Y pues bueno, ya que no es vacío, vamos a considerarnos algún elemento ahí. Y repetimos el mismo argumento de la demostración pasada. Por el inciso 1 de la definición de subgrupo tenemos que el inverso de R también está en S. Por la segunda condición o el segundo inciso de la definición de subgrupo, pues tenemos que el producto de cualesquiera dos elementos en mi subgrupo también está en S. Pero el producto de un elemento con su inverso, pues es justamente el elemento neutro. Por lo tanto, el elemento neutro sí está en mi conjunto S. Así que ya te mostramos esta parte de aquí. Ahora vamos a demostrar esto de acá. Y bueno, queremos ver que para cualesquiera S y T en S, este producto también está en S. Así que me agarro pues S y T cualesquiera. Entonces, por inciso 1 de la definición voy a tener que T inverso también está en el subgrupo. Y como ya sé que tanto S como T inverso están en el subgrupo, si utilizo el inciso 2 de la definición de subgrupo voy a tener que su producto también está en el subgrupo. Y eso termina con la demostración de ida de este teorema. Entonces, pues bueno, ya que hicimos la ida, pues toca hacer el regreso. Para hacer la demostración de regreso, pues me va a tocar suponer que el elemento neutro está en el subconjunto. Y para cualesquiera dos elementos en el subconjunto, este producto también está en el subconjunto. Y mi objetivo va a ser demostrar que entonces S es un subgrupo. Así que vamos a suponer las hipótesis del regreso, es decir, esto de aquí. Vamos a empezar. Lo primero a notar es que ya habíamos dicho desde el inicio que S era un subconjunto del grupo. Y por hipótesis también, pero ahora de este caso solamente, pues nuestro subconjunto no es vacío. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que el elemento neutro está ahí. Entonces, lo que sí tenemos que demostrar es que se cumplan las condiciones 1 y 2 de la definición. Entonces, el inciso 1 dice que para todo elemento de S, su inverso también debe estar en S. Entonces, nos agarramos un R en S y recordemos que el elemento neutro, pues es un elemento de S. Y vamos a utilizar esta propiedad a la que llamé espiral con R igual a T y el elemento neutro igual a S. Y va de nuevo, vamos a utilizar esta propiedad de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que S por T a la menos 1 también está en mi subconjunto. Entonces, S pues es la E, entonces es E y T a la menos 1 viene a ser R a la menos 1, R a la menos 1. Y dijimos que esto también va a estar en mi subconjunto. Pero, pues ¿quién es esto de aquí? Cualquier elemento multiplicado por el neutro, pues es ese mismo elemento. Entonces, lo que tenemos realmente es que el inverso de R está en el subconjunto. Por lo tanto, la primera condición de subconjunto sí se cumplía. Y ahora vamos por la segunda propiedad de subgrupo, es decir, la cerradora. Sean S y T elementos en mi subconjunto. Entonces, por esto que acabo de demostrar, pues ¿quién más va a estar en este conjunto? Pues también voy a tener que T inversa está en el subconjunto. Y ahora voy a utilizar otra vez la propiedad espiral, pero ahora con S y con T inverso. Y eso nos va a decir que entonces S por el inverso del inverso de T es un elemento del subconjunto. Es justo lo que dice esta propiedadcita. Pero, pues bueno chicos, ¿quién es esto? Esto es justamente lo que queremos porque el inverso del inverso es el mismo elemento. Entonces, esto es S por T. Entonces, justo acá vamos a concluir que S por T está en S. Y esto demuestra la propiedad 2 de la definición de subgrupo. Eso quiere decir que ya demostramos lo que queríamos. Entonces, ya hicimos la ida, ya hicimos el regreso. Ya tenemos derecho a decir que terminamos esta demostración. Así que libremente procedemos a poner nuestro cuadrito de final de demostración. Nos ponemos súper felices y terminamos este video. ¡Nos vemos!